Estoy aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, un lugar emblemático de la ciudad. Voy a Miami a promocionar el libro Vida, amor, sueños, algo más, que está también publicado allí en Estados Unidos. Voy a varios colegios de allí, lo van a leer más de 100 alumnos, así que un saludito para todos ellos que pronto nos vamos a ver. Es un placer ir por primera vez a esa suciedad que no conozco, que tanto he hablado de ella y me hace mucha ilusión ir allí.